Nuevo blog, nueva aventura para el crema Y se preguntarán por qué estamos en esta institución Bueno, es algo diferente en lo que hemos estado pensando Bueno, hemos estado pensando en hacer algo diferente Y algo en lo que nos enfocamos, en que nos demos cuenta En lo que tal vez los videos no se veían Es que a veces pasan cosas y no se explican tal cual O no se explican como las quisimos explicar O simplemente no se dice nada y se pierde la intención en el video Entonces vamos a platicar mientras editamos Y vamos a ir explicando algunas cosas que sucedieron durante el video Y que nos permite aquí ahondar más en el tema Después de casi un mes de estar como locales en nuestro estadio Incluyendo el partido contra los arrimados Después de la fecha FIFA, entre fecha y FIFA, fecha FIFA Nos aventamos un mes aquí en la ciudad Entonces regresamos a las carreteras Amigos, en esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón Desde esta huchada que te quiere ver campeón Una vez más en la cancha de Necaxa Una vez más en Aguascalientes Para ver jugar al América Después de una gran espera Por la fecha FIFA regresamos a las canchas Regresamos a ver al América Y para acabarla de fregar Llovió previo al partido Y cuando empezó el partido dejó de llover Que fue lo peor Y como siempre les digo en cada video Les recomiendo que bajen la mejor aplicación Del fútbol nacional e internacional Que se llama OneFootball Es la mejor aplicación Porque ustedes pueden estar enterados Al minuto de los partidos De los equipos que sigan Como los resultados del América Las noticias que salgan durante la semana Alrededor de las águilas En Coapa Todo lo que sucede Quien se lesionó Quien entrenó Quien no entrenó Aquí abajo en la descripción Les dejo el link Para que descarguen completamente gratis La aplicación Además Aguascalientes Con un clima terrible Se vino la lluvia Pero vio el partido Dos horas antes empezó a llover Partido complicado Las águilas del América Pero tenemos que ganar Vamos contra el líder Se puede Se puede sacar una victoria importante Nico Castillo ya regresó Por lo menos a la convocatoria Y eso es bueno Un equipo Que viene haciendo bien las cosas Durante el torneo Y que por eso se mantiene En lo alto de la cima ¿Cómo que no se puede? Pues como siempre Tratamos de entrar al estadio Tratamos de entrar De la forma que sea Comprando un boleto Que te ofrezcan Lo que conseguiste A veces puede uno cambiar De zona Haciendo algunas tácticas Pero bueno Ya en algunos estadios Es difícil Que te puedas cambiar de lugar Por esto del fútbol moderno Y por más de que intentamos De que me dejaran pasar En la zona de visitante No me dejaron Me pidieron que me fuera Hasta la otra cabecera Y también decidí ya no discutir más Todos mis amigos Estaban gritando De que me dejaban pasar La señorita se puso Y se aferró a que no En su charme Lo entendemos Pero bueno No le costaba nada Dejarme pasar Hubo sobrecupo En el estadio No pasaba nada Que yo entrara A esa zona Y estuviera con mis amigos Pero bueno Nos fuimos Hasta el otro lado Del estadio Para poder entrar Allá donde está La barra local ¿Cómo estás Jamal? Una puta hermano Chile Afortunadamente Nos tocó En la cabecera No correcta Nos tocó Y nos dan las botellas Así que Están juntos Venga Vámonos Creva La puta madre No mames De la que nos salvamos Es muy buena para Guilera Y bueno Es un partido difícil Trabado En el primer tiempo Complicado Donde las jugadas No prosperaban No encontraban El gol Tuvimos muchas oportunidades En el primer tiempo Entre tres y cuatro Ochoa nos salvó De algunas También en el primer tiempo En cada primer tiempo Tuvimos más oportunidades Que ellos Desgraciadamente Nos expulsaron A Guido El primer tiempo No fue muy atractivo Y casi al final Pues nos expulsan A Guido Guido Que había sido El más constante Y el más regular Dentro del equipo Regresó A sus inicios En el América Donde se hacía expulsar Y fue una falta Tonta Un planchazo Rebanón de pierna Que bueno No hay como Justificar Tte 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 ¡Gol! ¡Abre, Lini! ¡Cero,ero! Lo más importante le faltó al finito ¡Gol! ¡Abre, Abre! ¡Abre, Abre! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo se acaba de meter Renato! ¡Qué golazo se acaba de meter Renato! ¡Qué golazo de Renato! Corta hacia el centro y dispara cruzado donde Hugo no lo podía alcanzar pegadito al palo a festejar la ventaja Y justamente iba a decir eso, que con 10 estamos jugando mejor que con un 0 y hemos tenido más chances que ellos ya tenía miedo de que nos fuéramos 0 a 0 pero como ha pasado en los últimos partidos de este torneo no podemos mantener la ventaja por más de 5 minutos y así fue ¡Gol! 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 No solamente fue eso, también fue la voltereta por un autogol de Aguilera para acabar la luna ¡Gol! 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 El tiempo adicional, cuatro minutos. Hay chances, hay chances. Hay chances, hay chances. Un partido espectacular, un partido bueno, un partido muy intenso de ida y vuelta a pesar del error de Guido. Se jugó mejor que los últimos partidos y demostró mejores cosas que los partidos pasados. Todavía Aguilera estaba muy débil en la defensa y Bargüen entró y no ofreció gran diferencia. Y bueno, a base de riñones pudimos empatar el partido contra uno de los líderes del torneo. No nos conviene tanto por el hecho de que bajamos mucho en la tabla y podemos terminar hasta el sexto o séptimo. Pero no es un mal resultado tampoco. De perder a sacar un punto creo que es muy bueno. Se viene el último tramo de la liga, se viene el cierre de la liga. Nos tocan partidos contra Puebla, luego mitad de semana contra San Luis, luego repetimos contra Santos en el Azteca el fin de semana y salimos al puerto. Ventajas que se han recuperado jugadores como Castillo, que ya está dentro de las convocatorias, eso es bueno. Giovanni no tarda en estar a punto. Ochoa se mostró mucho mejor que en partidos anteriores, así que hay que seguir alentando. Por fin terminamos de editar. Esto también es parte para que vean cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas. Como siempre tratamos de innovar, tratamos de hacer cosas diferentes, tratamos de contar las historias de diferente forma, a veces ya son muy repetitivas, entonces tratamos de encontrar esa forma de contárselos de una forma totalmente distinta. Espero les haya gustado. A los que no les haya gustado, pues se acepta mucho sus comentarios sobre lo que les pareció este video, esta propuesta, con base en los resultados veremos si continuamos haciendo esto o no. Me pareció una forma para contar lo distinta, ya que a veces quedan cabos sueltos en los videos, cosas que no se entienden, cosas que se malinterpretan. Entonces, una forma diferente de contar las cosas, pero siempre, 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 siempre en el estadio. Un saludo a la Brenda, a la banda del Cremas hoy. Un saludo al Ritual del Caos, Zona Norte. Un saludo a la banda de Zacatecas, de toda la banda de la América. Un saludo a la raza, el Baisas de Zacatecas, y el Cacho de Zacatecas, América. Un saludo a la banda de Zacatecas.